Muy buenas, en el vídeo anterior y ya en Cuaramonte City, por fin conocen al profesor Hubier, que junto con el general Graciento y su madre, la presidenta, han logrado cerrar la mina cerca de una pirámide maya. George se encuentra con Pearl y Duane, que pretenden sacar de la cárcel a Miguel, un músico local. Mientras Nico distrae al general, George entra en la cárcel, pero es atrapado por Renaldo, el ayudante del general. Con la ayuda de Duane, ambos escapan y se suben a un barco en el río. Continúo con la tercera parte de Broken Sword 2, Las fuerzas del mal. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Cuando recuperé la conciencia estaba solo. El agua me había arrastrado hasta la orilla del río. La cabeza me dolía a horrores y la boca me sabía a cieno. Al principio pensé que la música que oía estaba en mi cabeza. Típico de mi suerte, entrar en el paraíso con jaqueca. Pero seguí el sonido y descubrí una casa en un árbol de un claro cercano. No sé si esto lo he leído. Sí. Paramonte City, menudo lugar. En lo que a capitales se refiere, creo que está al final de la lista. Pero vamos por buen camino. Hemos presenciado como hubiera adulado al jefe, un canalla llamado General Graciento. He intentado hablar con ellos, pero no ha servido de nada. Me he encontrado con Pearl y Duane, dos viejos amigos que conocí en Siria. Duane está como una cabra. Dice que trabaja para la CIA, aunque yo tengo mis dudas. Parecía muy interesado en sacar de la cárcel a Miguel, un músico local, no sé por qué. Nico y yo hemos conocido a Conchita, la responsable de la compañía minera. Nos ha dicho que alguien ha saboteado la mina. Hemos accedido a ayudarla. Nico ha salido fuera con el general para hacerle unas preguntas, mientras yo echaba un vistazo a su mapa. No es por pura casualidad que la expedición arqueológica de Hubier esté en el mismo sitio que la mina. Quizá Hubier haya intentado alejar a la gente de los alrededores de la mina. Me pregunto por qué. Cuando creía que todo iba bien, Renaldo, el ayudante del general, me ha encerrado en una celda. Ahora yo también necesito que me saquen de la cárcel. Vale, esto parece que no se actualiza poco a poco, ¿no? Se actualiza de golpe. Vale, por aquí no puedo ir. Lavadora. Enredadera. Llevo la enredadera. La cuerda de enredaderas podría ser útil. La máquina estaba rota. Dwayne nos ha sacado a Miguel y a mí de la cárcel. No ha sido un rescate muy elaborado, pero me da igual. Nico ha llegado justo a tiempo y nos hemos escapado a toda prisa en una barca de pesca vieja. Hemos navegado río arriba hacia la mina, una expedición arqueológica y hacia algún que otro problema. Justo cuando creíamos que estábamos a salvo y habíamos decidido disfrutar de un merecido descanso, ha aparecido un helicóptero y ha bombardeado la barca. Recuerdo que me he caído al agua. He visto los restos de la barca y me ha llevado a la corriente. No he visto a Nico. Estará bien. Eso espero. Tenemos un puente. Hubiera sido una pena estropear el elegante puente. Parecía que estaba funcionando bien. Las hojas. Era un montón de hojas húmedas. Una cruz. ¿Te la lleva? Pues sí. Era pesada. Supongo que estaba hecho a propósito. Eh... ¿Qué vas a hacer con la cruz? Unas prensas. Ah, la cruz. Serán demasiado pesadas para girarlas con las manos. Vale. Aquí hay agujeros. Seguramente la cruz va dentro de estos agujeros. Para girar la prensa. Pero... ¿Qué vamos a prensar? La palanca que hice con la cruz me permitió girar una de las piedras. Pero la otra se quedó quieta. Vale. ¿Qué le pasa a la otra piedra? Ah, porque hay que atarlas. Hay que engancharlas entre ellas. Por la enredadera. La enredadera hizo de correa para conectar las dos piedras. Vale. ¿Eh? ¿Y qué tenemos que prensar? Ahora sí. Ahora hace falta. ¿Tenía el artilugio funcionando? Hay que pensar algo, ¿no? Por ahí no me puedo ir. Noria de agua. El borde de hierro de la noria de agua me hubiera quitado la piel de los dedos si lo hubiera tocado. Parecía que estaba funcionando bien. La bomba funciona, ¿vale? Noria... No sé qué hacer. A lo mejor hay que aplastar algo de lo que ya llevo encima, no sé. Por ejemplo, el cono de la chimenea. Pues sí. Ah, lo he puesto. Vale, lo he puesto debajo. El carbón, ¿no? El pintar a Dios, ¿no? ¿Calletas? No. Era un montón de hojas húmedas. Hojas húmedas, pero no las recoge. Parecía que estaba funcionando bien. Creo que me falta algo que no he visto. Viachuelo. Por un momento consideré tirarme al agua cristalina, pero solo por un momento. Hubiera sido una pena estropear el elegante puente. Pasa de árbol. Hola, ¿hay alguien en la casa? Vale, no le escucha porque está funcionando el órgano. Lo que tengo que hacer es desactivar el órgano para que no suene la música y escucharme. Oh, esperará que pare. Ah, va a subir. No, se resbala. No había forma de subir a la casa del árbol. Vale, no hay forma. Aquí hay unas escaleras que seguramente me las tirará quien esté dentro. ¿Puedo ir ahí? ¿Puedo ir ahí? Eso no es nada. Ah, había forma de... Vale, con la noria. ¿Puedo meterle algo a la noria para atascarla? El fetiche. Anda. Ya ha hecho. Cuando acerqué el fetiche al borde de hierro, salió una cascada de chispas que cayó en las hojas. Ah. Ahora son hojas secas. Las hojas estaban demasiado húmedas para arder por sí solas. Vale. Esto es para encender las hojas. Hay que secarlas de alguna manera. Secarlas con la prensa. Las hojas estaban demasiado húmedas para arder por sí solas. No lo pillo todavía. No pillo lo que quiere hacer. Yo supongo que secar las hojas con la prensa... Carbón, ¿no? Está poniendo papel. El recorte de periódico era justo lo que necesitaba para encender las hojas húmedas. Vale, vale, vale. Entonces ahora hacemos lo de la estatua. Cuando acerqué el fetiche al borde de hierro, salió una cascada... Ah, mira, ahí está. ...que cayó en las hojas. Vale. Ahora está... Está absorbiendo el humo y el humo sube. Y ahora saldrá el que sea. Ah, es un cura. Rápido, buen hombre. Apaga ese fuego. Tengo una mujer enferma. Lo siento, padre, pero necesitaba atraer su atención. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres? Me llamo Stobart. George Stobart. Yo soy el padre Hoover. Supongo que no hablarás francés. ¿Eh? ¿Por qué quieres saberlo? Esta mañana cerca del río me he encontrado a una joven con... Nico. ...eve. La pobre chica está casi muerta. Y no puedo hacer nada por ella. Solo rezar. No la entiendo, pero creo que habla francés. Espere un momento. Debe ser Nico. La que tienes en la casa del árbol es mi novia. ¿Qué le pasa? Le ha mordido una serpiente venenosa de río. Pero no se puede hacer nada por ella. Hay una cura, ¿verdad? Me quedé sin penicilina y morfina hace años. Pero la gente de aquí habla de una raíz que creen que contrarresta el veneno. ¿Dónde puedo encontrar esa raíz? No lo sé. Pero a lo mejor el chamán del pueblo nos lo puede decir. ¿Me dice cómo se va al pueblo? ¿Yo? Pero no puedo. ¿No puedo? La vida de Nico depende de eso. Tienes razón. Por supuesto que debería hacerlo. A pesar de mi propia culpa y vergüenza. Pero no puedo ir como representante de Dios con un alzacuellos arrugado. ¿Un alzacuellos arrugado? ¿Quiere decir que su apariencia es más importante que la vida de una mujer enferma? No iré a ese pueblo si no voy lo mejor que pueda. Deme su alzacuellos. Seguro que encuentro una forma de plancharlo. Vale, ya sabemos cómo, ¿no? Ya sabemos cómo vamos a planchar el alzacuellos. Gracias, hijo mío. Mientras tanto, debo reflexionar sobre mi sermón. Vale. Vamos a plancharlo aquí. Algo más que un alzacuellos arrugado preocupaba al sacerdote. Pero esto va a servir también con la raíz, ya verás. Porque si no, ¿de qué sirve poner el cono debajo? Era el alzacuellos del padre Hoover. Quería que se lo planchase. Así que ahí estaba. A cientos de kilómetros de la civilización, haciendo las tareas domésticas de un sacerdote. ¡Qué mundo más extraño! La prensa hizo un buen trabajo con el alzacuellos. ¿Qué está haciendo aquí en la jungla? Trabajo para el señor. No es precisamente el destino que tenía en mente cuando salí, pero... Bueno, pero ya sabes lo que dicen. Caminos inescrutables y todo eso. ¿No tenía pensado acabar aquí? No. Iba de camino al campo minero en el norte. Me quedé atrapado aquí cuando mi barca encalló en el río. Eso es exactamente lo que me ha pasado a mí. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Once años. Aquí tiene su alzacuellos, padre. Gracias, George. Probablemente habrás pensado que soy un poco raro armando todo ese jaleo. Ah, no. Si hubiera estado viviendo en la jungla once años, yo también estaría un poco majareta. ¿Majareta? Sí, a lo mejor sí que lo estoy desde que visité ese pueblo la última vez. ¿Quiere contarme lo que pasó en el pueblo? Olvidé mis votos. Me dejé llevar por la belleza de este paraíso sin estropear. Y en un momento de debilidad, el animal de la pasión levantó su desenfrenada cabeza. Se debería escribir novelas románticas. ¿Experimentó algún tipo de... unión física en el pueblo? Sí. Me da vergüenza admitirlo, pero me encontré a mí mismo haciendo el baile del mono. No lo había oído llamar así antes. Y no quería cisgonear más en el oscuro pasado de Hubert. Ahora que ya tiene su alzacuellos, ¿me llevará al pueblo? Todavía no he terminado mi sermón. Mire, padre, todavía no sé por qué es tan reticente de visitar el pueblo, y no es mi problema. Sea cual sea la razón, no puede ser más importante que salvar la vida de Nico. ¿Tienes razón? Debo estar loco. Tenemos que darnos prisa si queremos llegar al pueblo antes de que anochezca. Para cuando llegué al pueblo estaba anocheciendo. ¡Hola, chicos! Me alegro de ver que todavía lleváis puestos los calzoncillos. Es el mejor regalo que he tenido nunca, padre. Los míos me quedan demasiado estrechos. Bueno, todos tenemos una cruz que llevar. Este es George. Tiene que pediros algo. Es una pena, pero... No me puedo quedar. Buena suerte, George. Vale, y me deja aquí. ¡Qué alivio! No me sentía cómodo con él alrededor. Yo tampoco. Estos puñeteros calzoncillos me están partiendo el trasero. Bueno, ¿y qué quieres? A mi novia le ha mordido una serpiente. ¿Y qué? A toda mi familia les han mordido serpientes. A mí una vez me mordió un lirón. Está muy enferma. Esperaba que vuestro hombre sabio tuviera un antídoto. ¿Hombre sabio? Debes haberte equivocado de pueblo. ¿Os vais a quedar ahí y dejar que mi novia se muera? Pues claro que no. ¿Qué te crees que somos? ¿Salvajes? Vamos a empezar las preparaciones para la fiesta de cremación. El padre Hoover dijo que en el pueblo había un hombre sabio que me podía ayudar. ¡Ah! Debía referirse al viejo, al chamán. Por favor, me gustaría ver al chamán. No puedes entrar ahí como si nada y pretender hablar con el chamán. ¿Por qué no? Tienes que observar el protocolo. El chamán demanda un tributo. ¿Tributo? ¿Quieres decir algo como un regalo? Eso es. La pregunta eterna. ¿Qué le das a un hombre que lo tiene todo? La galletita de perro. Ya verás. Dadme una pista. ¿Qué tipo de cosas le gustan a vuestro chamán? ¿Tiene algún hobby y algún deporte favorito? Eso es un insulto. El chamán vive en un plano superior. Ah, vale. A lo mejor un libro sería más adecuado. O un puzzle. No odias tener que elegir un regalo para alguien que no conoces. Este cono se podría utilizar para mil cosas. ¿Sí? ¿Cómo qué? ¿Un casco protector? Creo que no. El pintalabios. ¿Podrías servir de algo a vuestro chamán este pintalabios? En ese color no. En ese color no. ¿Tienes algo en negro? Pues claro que no. La piedra no creo. Yo quiero que sea la galleta. Voy a llevar la piedra a ver. Esta piedra es lo que me trajo aquí. Es una piedra fantasma. Si fuera tú, no la tocaría. Es verdad. Podría estar maldita. Toma. Seguro que le gustan estas galletas. Si tú lo dices. Le han gustado las galletas, especialmente las negras. ¿Quieres saber si tienes más? No tenía mucho sentido volver a mandar la caja vacía al chamán. ¿Quieres más galletas? Recordemos que habían comprado todas. A ver, tengo que volver, ¿no? No puedo volver. ¿O ya me dejan entrar? Detente. Esto es un pueblo privado. A ver. No puedo volver. No tengo nada que darle. ¿Qué hago? No tenía mucho sentido volver a mandar la caja vacía al chamán. La caja estaba completamente vacía. Puse el pintalabios en la caja. A ver, si meto el pintalabios en la caja, ¿qué? Toma, he encontrado más galletas de esas para el chamán. Se va a comer el pintalabios. Ya verá. Voy a dárselas. El chamán se quedó con tu regalo de cera. Estaba contento con él. ¿Puedo ir a verle ahora? No estaba tan contento. Eh, hace falta más. Ay, ¿puedo meter cualquier cosa dentro de la caja? Estaba en la caja vacía. ¿Y qué? ¿Se asusta o qué? Eh, toma. He encontrado más galletas de esas para el chamán. Voy a dárselas. El chamán me dijo que te devolviera esta estatua. No la quería. Ya tiene una. Ya tiene una. Vale, ¿qué quiere el chamán? ¿Qué le puedo meter dentro de la caja? No me digas. Le voy a meter las medias. Como sea esto lo que... Y las medias de rojo vivo en la caja vacía. Toma, he encontrado más galletas de esas para el chamán. Voy a dárselas. El chamán se volvió loco con esas medias. No quería ofenderle. No, si no lo has hecho. Solo estaba decepcionado de que no le quedaran bien. Vale, pues las medias no son. Se las ha probado y todo. Ah, ¿qué le puedo dar? Puse mi trozo de carbón de la suerte en la caja vacía. Y varias cosas no creo, ¿no? Ya había algo en la caja. Es una a una. Toma, he encontrado más galletas de esas para el chamán. Voy a dárselas. A lo mejor el dardo. El chamán no quería la roca negra. Vale. El dardo. Vale. Vale. Puse el dardo envenenado en la caja con un poco de recelo. O se va a quedar con la piedra esta. No creo. Es que no quiero dársela. La voy a dejar para el final. Toma, he encontrado más galletas de esas para el chamán. Voy a dárselas. Al meter la mano se pincha. Espero que no. No funcionó. ¿El qué? Tu pobre intento de asesinar al chamán escondiendo un dardo dentro de esta caja. Vale. No funcionó. Pues la piedra. Lo único. Porque no creo... El cono me hace falta. Creo que me va a hacer falta la piedra. Es la piedra. Puse la piedra maya en la caja vacía. Ya ha sonado la música, así que es la piedra. Toma, he encontrado más galletas de esas para el chamán. Voy a dárselas. Sí. Está claro. El chamán quiere hablar contigo. Tenía la esperanza de que quisiera. Bueno, chicos. Ha sido un placer hablar con vosotros. No veía ninguna razón para robar la colección de rocas de los aldeanos. ¿Qué dice? ¿Qué está hablando? Esta. Ah. Sí. Luego... Aquí está el chamán. Hola, me llamo George Stobart. Siéntese, por favor. Bienvenido, George. Gracias. Hace mucho tiempo que está escrito que un hombre blanco traería la piedra coyote a este pueblo. ¿Por qué es el padre Hoover tan reticente a visitar el pueblo? No lo sé. Solía venir mucho, pero después dejó de hacerlo. Uno piensa que le gustaría pasar tiempo con sus hijos. ¿Ha dicho que el padre Hoover tiene niños? Tres hijas y cinco hijos, según mis cálculos. Todos concebidos en la misma semana. En la fiesta del baile del mono. A mi novia le ha mordido una serpiente. ¿Y quiere que yo la cure? Esa es la idea. ¿Puede hacerlo? No estoy seguro. Mis encías ya no son como antes. Escuche, mi chica está en coma. Por favor, anciano, deme la raíz. ¿Qué raíz? El padre Hoover me dijo que hay una raíz que cura las mordeduras de serpiente de río. Chá, esta gente no respeta nada. Ese era nuestro secreto. Solo lo conocen los miembros de mi tribu. Si esa raíz es mi oportunidad de salvar la vida de Nico, entonces yo la quiero. Y rápido. Todavía hay tiempo, George Stomberg. Tiempo para saber por qué ha sido llamado aquí. Estupendo. Yo escucho su historia y luego usted me da la raíz, ¿vale? La anguila nada rápido, pero siempre vuelve al lugar de desove. Ya, pero mire, tengo bastante prisa, así que se puede saltar los acertijos. Hace muchos años, cuando el mundo era joven, el gran dios y rey Quetzalcóatl fue derrotado con traición y engaños. Su enemigo, Tezcatlipoca, ocupó su puesto de líder y demandó sacrificios humanos terribles. Un grupo de sacerdotes leales encontraron una forma de atrapar a Tezcatlipoca. Pero sus poderes eran tan grandes que sabían que no permanecería atrapado para siempre. El periodo de encarcelamiento vería su fin con el eclipse que marcaría el final de la quinta era. De esta forma, los sacerdotes moldearon tres piedras de obsidiana que contenían el poder para sellar el espejo para siempre. Pero, ¿cómo atraparon a Tez, al dios malvado? Construyeron una pirámide y le dijeron a Tezcatlipoca que estaba dedicada a él en el centro. Tallaron un espejo enorme de obsidiana perfectamente pulida. Le atrajeron hasta la pirámide con halagos y adulaciones y utilizaron la magia para atraparle en el espejo. Va a haber un eclipse de sol dentro de muy poco, ¿verdad? Correcto. El eclipse que marca el final de la quinta era vendrá antes de la siguiente luna llena. Menos de dos semanas. La verdad es que no me creía que Tezcatlipoca fuera a volver. Pero imaginé que los planes de Karzak tenían algo que ver. ¿Qué pasó con las piedras? Se las llevaron los españoles a la ciudad costera que ahora se llama Cuaramonte City. Solo una de las piedras llegó a España. Las otras dos cayeron en manos de los bucaneros. La piedra jaguar la capturó un capitán inglés, el Draco. La piedra águila la cogió un pirata que se llamaba Ketch. La tercera, la piedra coyote, llegó a España a salvo. Esa es la piedra que usted tiene. Cuénteme más sobre la piedra jaguar. Hace muchos siglos en el puerto de Cuaramonte entró un barco con los colores de España. El capitán, el hombre conocido como el Draco, envió soldados a tierra. La gente no se dio cuenta de que eran piratas ingleses hasta que los soldados arrestaron al alcalde. Retuvieron al alcalde como rehén mientras los soldados saqueaban y robaban la ciudad. Entre los tesoros que robaron estaba la piedra jaguar. ¿Dónde está ahora la piedra jaguar? Supongo que el Draco se la llevó de vuelta a su tierra, al otro lado del gran mar. ¿A Inglaterra? Cuénteme más sobre la piedra águila. La piedra se cargó en un galeón con muchos otros artefactos de gran valor que los españoles robaron. Pero poco después de zarpar, hubo una terrible racha de viento que dañó al barco. El barco lo interceptó un pirata sediento de sangre, el capitán Ketch. A Ketch no le costó mucho dominar a la tripulación, robar el tesoro y hundir el barco español. ¿Dónde está la piedra águila ahora? Nadie lo sabe seguro. Ketch se retiró de la piratería y compró una isla en el Caribe. ¿Qué hago cuando encuentre las piedras? Traigo a Velash y yo le prepararé. Las piedras deben ser llevadas al corazón de la pirámide. Solo allí pueden usarse para sellar la puerta por la que Tezcatlipoca volverá a este mundo. Suponga que me creo que la historia tiene algo de verdad. No solo los delirios incoherentes de un viejo completamente loco. Suponga que me trago el anzuelo, la caña y hasta la pila de la cocina. ¿Qué pasaría? Entonces vería que tiene sobre los hombros el destino de la raza humana. Y no me da nada para ayudar a combatir a Tezcatlipoca. ¿Cómo qué? Bueno, no sé. ¿Un arma mágica? George, sé realista. ¿Me puede decir cómo se va a la pirámide de Tezcatlipoca? No, hasta que posea las tres piedras. Bueno, ¿y ahora me da la raíz? Aquí está. Tómela. Dese prisa si quiere salvar la vida de esa chica. El colibrí está cantándome una muerte próxima. Ya está hablando otra vez en acertijos. Oiga, ¿me puedo echar aquí a dormir? No sabría volver por la jungla a oscuras. Sea bienvenido, pero probablemente no va a dormir mucho. Esta noche es la noche del baile del mono. Bueno, un rato después... Había salido del pueblo al amanecer. Y volví dando tumbos a través de la jungla, aturdido después de la fiesta. Era como volver a escondidas a casa de mis padres cuando era más joven. Excepto que en Oakland no teníamos ni monos ni loros. Vale, está claro. Seguramente habrá que colocar esto, hacer... Bueno, voy a hacer ya... Colocas el cono, pones la raíz... El cono era ideal como recipiente provisional. A medida que iba exprimiendo el líquido de la raíz, lo iba recogiendo en el cono. O no, con casa del árbol, no, ¿verdad? Mira, Hoover, el antídoto. Bueno, ¿a qué esperas? Dáselo a la chica, rápido. ¿Qué esperas? ¡Niko! Toma, bebe esto. ¡George! ¡Está horrible! Venga, trágatelo. Ahora intenta descansar, cariño. Vas a necesitar todas tus fuerzas cuando vayamos a buscar las otras dos piedras. ¿Otras piedras? ¿Qué otras piedras? ¿En qué lío me has metido ahora, George Stobar? La paciente ya está empezando a volver a la normalidad. ¿Puede volar por el mar Caribe? Nico se recuperó rápidamente de la fiebre. Para ahorrar tiempo, decidimos separarnos y buscar las piedras independientemente. Seguí al pirata Ketch hasta una isla remota en el Caribe. Con la fortuna que amasó de la piratería, se había retirado a un lugar que más tarde se llamó el Paraje de Ketch. ¿Esto se ha actualizado? Sí. Gracias a Dios, Nico ha sobrevivido. Un sacerdote, el padre Hubbard, le ha encontrado en la orilla del río y la ha rescatado. El tipo estaba ocupado tocando su órgano. Y me ha costado convencerlo para que me llevase a un pueblo en el que hay una raíz que puede salvar la vida de Nico. He tenido que convencer a los guardas locales para que me dejasen ver a su chamán. Al principio se han negado, pero gracias a los encantos de Stobar y a una pequeña treta, me ha invitado y hemos hablado. Según la leyenda maya, el dios malvado Tezcatlipoca derrotó al gran dios Tetzalcóatl y exigió sacrificios humanos. La piedra coyote fue una de las tres que se crearon para encerrar a Tezcatlipoca eternamente. Las otras dos son la piedra águila y la piedra jaguar. Desgraciadamente, los invasores españoles las confiscaron y cada una de ellas acabó en manos distintas. Un pirata llamado Ketch se hizo con la piedra águila. El draco, un capitán inglés, capturó la piedra jaguar y la piedra coyote llegó a territorio español. El chamán me ha dado la raíz para curar a Nico. Cuando se ha recuperado nos hemos separado. He seguido una de las pistas del chamán y he ido a una isla caribeña llamada el paraje de Ketch para buscar la piedra águila. Nico ha ido a Londres a buscar la piedra jaguar. Vale, pues ya vemos cómo está la cosa. George está en esta isla y Nico, cuando yo se cae de aquí saltaremos a Nico que está en Inglaterra para encontrar la otra piedra. Planos. Tenía que echar un vistazo a esos planos. ¡Lárgate de ahí! ¿Sabes? A todos los sitios que voy oigo esas palabras. Sí, es verdad. Siria, Irlanda o España. Siempre igual. ¿Qué te crees que estás haciendo? Estaba intentando mostrar algo de interés por tu proyecto. Nada, no me deja. Habrá que hacer algo para que se vaya o distraerlo de alguna manera. A ver, tenemos el Teodolito. Que tampoco me va a dejar verlo, ¿no? Ah, pues sí. Sí puedo. Hay algo brillante ahí. A ver, vuelvo a hacerlo otra vez. Hay algo brillante aquí. A ver si podemos hablar con él. Hola, ¿es esto el paraje de Ketch? Sí, eso es. Me llamo George Stobart. Usted es un topógrafo, ¿verdad, señor? Bronson. Y por supuesto que soy un topógrafo. ¿Para qué me dices si va a tener sino un Teodolito? No lo sé. A lo mejor es un hobby. Ya, claro. ¿Y qué te trae por aquí? Estoy buscando un artefacto maya antiguo. ¿Qué es? ¿Alguna joya? No, es obsidiana. Una piedra negra. Que por lo visto tiene poderes mágicos. Estás loco. ¿Qué estás haciendo con el Teodolito? Estoy estudiando la Casa Vieja. Tengo unos planes estupendos para este sitio. ¿Ah, sí? Seguro. Mira a tu alrededor. ¿Qué ves? El paraíso. El paraíso. Yo veo... oportunidad. Este sitio está a punto para el desarrollo. A mí me gusta cómo está. Y por eso es por lo que somos diferentes. Verás, yo soy lo que se podría llamar un hombre con visión. Veo un gran futuro para el paraje de Keats. Y todo empieza aquí, con esta casa. ¿Cómo estudias una casa como esta? He puesto un objetivo reflectante al final de uno de los mástiles, ahí arriba en la casa. Lo veo desde varios puntos de vista a través del Teodolito. Registro los ángulos a lo largo de la línea de base y los triángulo para que me den la posición exacta del objetivo. ¿Lo entiendes? ¿Por qué al final del mástil? ¿No hubiera sido mejor en una esquina del muro o algo así? ¿Eres topógrafo? No, soy licenciado en derecho. Entonces, cierra la boca. Vale. Así va a ser como lo sacamos de aquí. Seguramente tendremos que subir a la casa, quitar el objeto brillante que ha puesto ahí y luego subir a la casa a ver lo que hay. Y aprovecharemos para leer los planos. Esto es parecido a la piedra que estoy buscando. ¿Por qué crees que la vas a encontrar aquí? Porque cuando robaron las piedras en el siglo XVII... Espera un momento. ¿Las piedras han estado perdidas durante 300 años? Más o menos. ¿Y tú esperas volverlas a encontrar? Estás loco. Un viejo sabio indio me dijo que había visto las piedras en una visión. Eso sí que es bueno. Escucha, tengo mucho trabajo, ¿vale? Te veo luego, abrazo. Vale. A ver. No quería una red de pescar. ¿Quieres comprar pescado? No me gusta el pescado. ¿Cómo te llamas? River. Significa río. ¿Y tú? George. George. Significa... Bueno, es solo un nombre. ¿Hoy no vas al colegio? No, señor. ¿Y qué pasa con tu educación? Sé pescar, navegar y nada. Me he estado jugando de mí mismo desde que tenía seis años. Y soy bilingüe. ¿No estás demasiado cualificado para ser un vago de playa? Hay una competición horrorosa. ¿Sabes algo de un tesoro pirata? Tío, todo eso es una historia. Los tesoros piratas no existen de verdad. ¿Es verdad que el Capitán Ketch vivió por aquí? Eso es. Esa es su casa, arriba de la colina. Ahora es un museo. Sí, eso es exactamente lo que necesito. Gracias, chico. No va a poder entrar, señor. Las viejas lo han cerrado. ¿Quiénes son esas señoras que has mencionado? Y la señorita Frost y la señorita Nina Ketch. ¿Por qué han cerrado las señoras el museo? Es cosa de ver, Branson. Tiene planes para reformar el museo. Pero se van a repetir. Ese tipo es un delincuente. ¿Qué sabes de Capitán Ketch? Solo lo que sabe todo el mundo de por aquí. Era un pirata y que le colgaron. ¿Me ayudas a coger los planos? No me atrevo a acercarme a ese hombre. Me prometió que me iba a ahogar. Cuando encontró el pescado, me dejé en su saco de dormir. Vale, subamos a la casa. Está cerrada. Ya sabemos que está cerrada. Tendremos que hacer algo para entrar. Hablar con el gato. Hola, gatito. ¿Quieres jugar? Oye, tú, gato. Mira dónde pones esas garras. Vale, quizá dándole otro objeto. Hubiera estado fenomenal haber derogado al gato. No tenía coraje. Además, esas hermanas me hubieran matado. Vale. Si le enseño... ¿Quieres jugar con este muñequito? No, no, no se asusta. No, no se asusta. No estaba precisamente cautivado por estar cara a cara con el gran dios Tezcatlipoca. Pues nada, hay que... Carbón no creo, no. Hola, me llamo George Stobart. Buenas tardes, señor Stobart. ¿Le apetecería un té? No, gracias señora, no me gusta el té. He estado hablando con River, el niño pescador. Le agradecería que no mencionara el cepillo en mi presencia. Pequeña sanguijuela apestosa. Un niño escurridizo y desagradable es suficiente, Mina. Deduzco que no les cae muy bien ese niño. Ese niño es un delincuente, señor Stobart. Sí, bueno, pero solo tiene, ¿qué? ¿11 años? Un granuja con una mano en las tartas. ¿Por qué no le gusta a River? Bueno, era si una vez él y Emily... Mina, cállate inmediatamente. ¿Me puede contar algo del Capitán Ketch? Seguro que más de lo que usted puede contar de su tatarabuelo. ¿Son sus descendientes? Sí, el Capitán Ketch nació en Dorset, Inglaterra. Durante el reinado de Enrique VIII. Era una familia de granjeros sin pretensiones. Pero el joven Frederick Ketch decidió echarse a la mano. Señor Stobart, en nuestra familia hay muchos marineros. Señor Stobart, ¿le interesa la historia? Sí, sí que me interesa. ¿Qué me puede decir de Emily? ¿Emily? ¿Qué tiene que ver con usted? Sus padres murieron durante un tifón. Nosotras, como éramos sus únicos parientes vivos, nos encargamos de criarla. Me alegra saber que la caridad no ha muerto. Ah, pero sí, sí que está muerto. Se la llevó de la cubierta al tifón. El señor Stobart no se refería a la mala madre de Emily. Era un sarcasmo. ¿Qué más me puede decir de Emily? ¿Cómo se atreve a fisconear sobre nuestra familia de ese modo? Me niego a contestar a más preguntas impertinentes. ¿Ese gato es suyo? Sí, es mío. Se llama Rattles. ¿Le gustan los gatos, señor Stobart? A veces lo ponen al revés. Es para que no siempre pique rápidamente uno. Que tenga que mirar la respuesta que doy. Vale, voy a decirle que sí. Claro que sí. Especialmente asados. Me estaba hablando del Capitán Ketch. Siga. Ah, sí. Navegó a las órdenes de Hawkins. ¿Jean Hawkins? John Hawkins. Una de las mayores comerciantes de la era isabelina. En 1568, Frederick Ketch era un hombre joven que trabajaba a bordo del Jesús. El barco insignia de Hawkins. Ketch navegaron desde Inglaterra hasta África y a través del ancho océano hasta estas islas. Ketch nunca volvió a ver las costas de Inglaterra. ¿Por qué no volvió nunca a casa? Porque los españoles hundieron el Jesús en un acto de traición. Dijo que la flota de Hawkins comerciaba entre África y las Indias. ¿Qué era lo que comerciaban? Hombres negros. Sin camisas. Esclavos. Eso no cambia el hecho de que Hawkins y Ketch eran esclavistas y piratas. Le sorprendería saber que Hawkins también era un hombre muy religioso. ¿Que transportaba esclavos en un barco llamado Jesús? Desde mi punto de vista eso le hace un hipócrita. Totalmente. Totalmente. ¿Qué pasó con Ketch? ¿Le mataron? ¡Oh, no! Se escapó y volvió a esta isla. A esta misma casa. El Museo Memorial de Frederick Ketch. ¿Es verdad que Frederick Ketch era un pirata? Frederick Ketch no era en absoluto un pirata. ¿Sabe? Le colgaron. Ahí abajo. En la playa. Delante de su familia. No se molestaron ni en juzgarle. Le arrancaron de la mesa cuando desayunaba. Y le detuvieron con cadenas. Bueno, pero si no era un pirata, ¿por qué le colgaron? Envidia. Envidia pura y dura. Verá, era un corsario con éxito. Y había acumulado una gran fortuna. Nada, va en dinero. ¡Cállate, mira! Sí, Frost. El cerebro de mosquito del gobernador y sus lacayos querían su dinero. Se inventaron una ridícula acusación de no haber respetado las condiciones de su patente de corso. Y le colgaron como a un ladrón común. Los muy canallas. ¿Patente de corso? El documento que le permitía enfrentarse y destruir a los enemigos de la corona. La diferencia entre un corsario legal y un pirata. ¡Uhú! Lo siento, Frost. Bueno, ¿y por qué no dijo Ketch? Esperad un momento, chicos. Tengo una licencia de pirata. Frederick Ketch no era un pirata. Pero sí que les enseñó su patente de corso. Pero aún si la destruyeron y le colgaron. Vale, ¿y ahora qué? Árbol. Está el pastel donde tengo que quitar lo que sea que ha colocado ahí. La escalera. La escalera se extendió con facilidad. Vale, puedo subir, pero no me interesa subir aquí. Me interesa subir a este mástil de aquí. O a este. No podía alcanzarlo. No podía llegar hasta el mástil. Y había un arbusto que no me dejaba llevar la escalera hasta allí. ¿Qué arbusto? Yo no veo ningún arbusto. A no ser que sea este que está aquí. Pero yo creo que se puede colocar la escalera perfectamente. Y el arbusto quedaría debajo. Pero bueno. Si él lo dice. ¿Qué está haciendo? Perdónenme señora. Si va a subir por su escalera. Estoy ayudando a Bromson. Ah, pero usted no es como él, ¿verdad? Él es muy educado. ¿Verdad Frost? Y cuando sonríe, tiene hoyuelos en las mejillas. Vale, no me van a dejar subir. Ventana, puerta. La ventana estaba cerrada. Estaba cerrada. Vale, me estoy imaginando lo que hay que hacer. La casa está cerrada. ¿Cómo es posible? Está en proceso de remodelación. Ah, claro. Este debe ser el sitio que Bromson está estudiando. La intención es preparar el museo para el siglo que viene. El Museo Memorial de Frederick Ketch. Quedaría muy bien de neón. ¿Un museo para un pirata? Hubo un silencio sepulcral. Como ya le he dicho, señor. No era un pirata. Precisamente es ese tipo de vil malinterpretación lo que el señor Bromson está intentando aclarar. Ah, ¿cómo? El señor Bromson amablemente ha aceptado hacerse cargo de la remodelación del museo a un precio muy razonable. ¿Entiende la importancia de una parte de la historia? Qué curioso es. No es para nada la impresión que me ha dado Bromson. También entiende de geometría esférica. Mina. Bueno, pero es verdad. Escuche, señora. He venido de muy lejos para visitar este lugar. Si hacemos una excepción con usted, todo el mundo querrá entrar. Perdone, pero precisamente no he tenido que abrirme paso entre las multitudes. Usted es el segundo visitante que hemos tenido hoy. No, lo siento, pero es imposible. Vale, me estoy imaginando lo que hay que hacer. Hay que tirar lo que ha colgado Bromson aquí arriba. Y tenemos aquí un árbol. ¿Puedo usar las medias como tirachinas junto con el carbón y tirarlo? ¿O no? A ver. No se me ocurría ninguna razón para trepar al árbol. No quiero que trepes al árbol. Pues a lo mejor no es eso. A ver. ¿Y uso esto con esto? No, tenía que pensar. Pues no. No, no, no lo va a hacer. Al menos no por ahora. Pues la pelota lo que lanza. Pero claro, hay que quitarle primero la pelota, mirato. Voy a bajar. A veces cuando hablas con alguien aquí, tienes que volver para atrás. Aquí hay nuevas opciones. Cuéntame algo de las dos ancianas. ¿Quién? ¿Las hermanas Kets? Una de ellas está más loca que una cabra. Y la otra te puede convertir en piedra si no tienes cuidado. Dime. ¿Te ha causado algún problema ese chico? ¿El pescador? No, ha sido muy educado. Es un delincuente juvenil. Me imagino que te habrá contado que yo era un estafador. Pues sí. Sí, ahora que lo dices, sí que me lo ha dicho. Uno de estos días ese chico va a tener un accidente en la barca. Incluso si tengo que sujetarle la cabeza debajo del agua yo mismo. ¿Puedo mirar tus planos? Ni hablar. De todas maneras, ¿a ti qué te importan? Siempre he tenido el deseo oculto de ser topógrafo. ¿De verdad? Claro. Lo que quiero decir es que vosotros, los topógrafos, sois como los grandes exploradores, ¿verdad? Enrique el navegante, vasco de gama, Cristóbal Colón. A lo mejor no navegáis por mares desconocidos o descubrís nuevos continentes, pero para mí sois geniales. Venga, hombre, no te acerques a los planos, ¿me oyes? Te veo luego, Bruno. Vale, eso no ha colado. Voy a hablar otra vez con el chico. ¿Por qué han cerrado las señoras del museo? Es cosa de Bromson. Tiene planes para reformar el museo. Ah, yo lo sé todo de los planes de Bromson. Cuéntame algo de tu amiga Emily. ¿Por qué estás tan interesado en Emily Ketch? ¿Emily Ketch? ¿Una descendiente del Capitán Ketch, el pirata? Eso es. ¿Y no te importa? ¿Por qué me iba a importar? No somos responsables de nuestros ancestros. Creo que Bromson está intentando engañar a esas dulces y vulnerables señoras. Eso es un poco justo, ¿verdad? Vale, está intentando engañar a esas viejas dementes y venenosas. Tienes que admirar su perspicacia. Ya. No sabía por dónde empezar para navegar con una barca. No creía que el chico estuviera interesado en eso. No creía que el chico estuviera interesado en eso. Y lo que vengo a buscar es la piedra, así que le voy a enseñar la piedra a Coyote a ver. No creía que el chico estuviera interesado en eso. No creía que el chico estuviera interesado en eso. ¿Dónde está la piedra? No lo sabrían apreciar. No lo sabrían apreciar. Tieren mucho al gato, ¿verdad? Es nuestra compañía Isolaz. Pensé en secuestrar al pequeño monstruo hasta que me dejaran entrar, pero no era místico. A lo mejor había otra forma de usar su cariño por el gato para entrar en la casa Vale, era la hora de tácticas distractoras Pensé que había visto a una niña pequeña en la playa Debe estar equivocado Debe estar equivocado ¿No, Frost? Estoy seguro de que he visto a una niña pequeña y al niño pescador ¿Qué? Eso es imposible ¿Qué? ¿Qué estaban haciendo? El tipo de cosas que hacen todos los niños y niñas de su edad Cuando yo era pequeña, solíamos jugar a vacas y lecheras Que le parta un rayo si nos está mintiendo, señor Stobar Que Dios le ayude Ah, el gato se va No, vuelve Con un crujido de vetusta corsetería Las hermanas zarparon majestuosamente hacia el lejano horizonte No iba a arriesgarme a sufrir más laceraciones por culpa de las garras de ese gato Sube, pero ¿para qué sube? Me llega, claro No podía llegar hasta el mástil Y había un arbusto que no me dejaba llevar la escalera hasta allí No, no tenía fuerza tirando como para derribar el marcador No, no tenía fuerza tirando La puerta está cerrada, la ventana está cerrada Estaba cerrada Oye gato, ¿quieres jugar con este muñequito? Esto no funcionó antes, así que ahora tampoco Tampoco va a funcionar No estaba precisamente cautivado por estar cara a cara con el gran dios Tezcatlipoca Si bajo Eh, ¿dónde están? ¿Has visto si han venido aquí las hermanas extrañas? Madre mía, claro que sí Parecía más loco que lo normal Así que me escondía hasta que se fuera Menos mal Pensaban que estabas jugando con Emily Chico, estaban que echaban uno Emily Tú estás más loco que ellas Chico, ¿me das un pescado? Ah, ah, pescado Para mí es para un regalo Para el gato Supongo que es un cambio de las colores y los bombones No, es para su gato Vale, ¿qué me das a cambio? Puedo pagarte Tengo dólares cuaramonteños, francos franceses y cheques de viaje Estarás de broma El banco más cercano está a las islas ¿Me das un pescado si te doy estas... Estas... River, estas medias tan feas y de mal gusto ¿Valen un pescado? Oye, conozco una chica de la isla de al lado Que se volvería loca con ellas Sí, me las quedo Mira tú Mira tú para lo que han servido Pues no sirven para lo que yo creía No quería preguntar nada más al chico Y ahora, ¿qué esperas? ¿Has visto pasar? ¿Has visto pasar a las hermanas? Sí Querían insertar a ese pescador mocoso Claro que yo les dije dónde le podían encontrar Además de desgraciado, también es chivato Qué bien Pero ha conseguido desaparecer Te veo luego, Branson Vale, las hermanas han vuelto... No, no han vuelto todavía Sin el pescado no puedo seguir ¿Qué tal la pesca hoy? Hoy no pican porque saben que viene una tormenta ¿Tormenta? No lo creo Oye, ha picado uno ¿Sí? Es uno grande Uno muy, muy grande Tira de la caña, River Madre mía, debe ser por lo menos una ballena La ballena más asustada que he visto nunca River, todavía necesito un pescado Vale Lo voy a volver a intentar A lo mejor si cambias de cebo Si cambias de cebo Ah, mira, ahí hay un pez Aquí tienes tu pez, tío No me lo puedo meter en el bolsillo Mientras esté coleando así Sin problema Vale, el monociclo este sirve de algo Bueno, pone bicicleta No es una bicicleta La una parte que se podía utilizar De los restos de la bicicleta Era una cámara de goma Nunca se sabe Cuando vas a necesitar algo así Sí que va a hacer lo que yo creía Pero lo va a hacer con la cámara Con el neumático Y para eso necesito la pelota Vale, pues ya está Ahora usamos El pescado con el gato Vale, gato No te lo mereces Pero aquí tienes este pescadito Ese monstruo o enano Se comió el pescado Pero no se alejó de la pelota ¿En serio? No iba a arriesgarme A sufrir más laceraciones Por culpa de las garras de ese gato Ahora Vale, yo creo que va a usar Era la cámara vieja De la bicicleta Que River había pescado en el mar Un metro de goma Ligeramente estropeada Seguro que me sirve para algo Voy a usar la cámara Con el árbol A ver Si hace lo que yo creo Un tirachina gigante Pero claro, ahora necesito la pelota Para lanzar Para lanzarla hasta aquí No creo que sirva el carbón Use mi trozo de carbón De la suerte En la catapulta Oh, sí ¿Apunte? No Mi trozo de carbón De la suerte Desapareció en la distancia Parecía que iba a entrar En órbita Es la pelota Lo que hay que usar Vale, al final El carbón no sirve de nada Oh, no puedo lanzar Tampoco la Estatua Hubiera estado fenomenal Haber derogado al gato Pero no tenía coraje Además Esas cosas No me dejan Me hubieran matado ¿Cómo le quito al gato La pelota? Vale, voy a volver A ver si me da otro pescado Ah, tiene otro Vale, me va a dar Me va a dar todos los pescados Que yo necesite Aquí tiene tu pez, tío No había nada más Que pudiera utilizar De los restos De la bicicleta Vale El pez estaba húmedo Y baboso Y decididamente muerto ¿Y utilizo el veneno Con el pez? ¿Sirve? Será mejor que me lo piense Bueno, eso no sirve Vale, pues habrá que usar A ver el pez Con la red No creo El pez habrá que usarlo En algún sitio Para que el gato Salga corriendo detrás O habrá que usarlo A ver, voy a lanzar el pez Con la cámara de bicicleta A lo mejor sale corriendo detrás No lo va a hacer Vale Y A lo mejor hay que darle Varios peces Y a lo mejor se queda dormido O algo así De tanto comer No sé Ahorita de esa No Le voy a dar otra vez el pez A ver qué pasa No iba a arriesgarme A sufrir más laceraciones Por culpa de las garras De ese gato No No iba a arriesgarme A sufrir más laceraciones Por culpa de las garras De ese gato El pez estaba húmedo Y baboso Y decididamente muerto No No podía ponerme sin más A tirar cosas A las ventanas de otra gente ¿Por qué no? No No tenía fuerza tirando Como para derribar el marcador No hay más No tengo Con quién usarlo Creo que no Será mejor que me lo piense Pues a lo mejor no es aquí Donde hay que usarlo A ver A este le molestó mucho Cuando el niño Le dejó En su bolsa Le dejó un pescado A lo mejor si repetimos lo mismo Se enfada No sé qué hacer Por esta parte No había nada No había nada ¿Verdad? No hay nada No podía alcanzarlo No tenía una bandera conmigo Así que el mástil Tendría que quedarse así Creo que no Será mejor que me lo piense Eso no funciona No, no va a funcionar nada A ver No iba a arriesgarme a sufrir más laceración Lo mismo Es raro que no pueda usarlo con el gato Aquí tienes otro pescadillo Aquí tienes otro pescadillo Así que lo puedo usar Porque antes no funcionó esto Ese monstruo o enano se comió el pescado Pero no se alejó de la pelota Pues no es eso No iba a arriesgarme a sufrir más lacería No es eso No creo que haya que darle de comer tres veces Aquí tienes tu pescadillo Aquí tienes tu pescadillo ¿Qué es eso que tienes? No creía que el chico Estuviera interesado en eso La red La red puede servir Para hacer alguna trampa O algo así para el gato No la quiere Pero es que no la quiere Vamos a ver ¿Qué piensas de mi pez? ¿De dónde has sacado eso? Del océano, me imagino que debe vivir ahí ¡Qué tonto del culo! ¿Por qué llevas un pez muerto? ¿Está muerto? ¡Oh! Te veo luego, Abro, Abro, Abro Y ya está No tenía nada más que hablar con él La escalera tiene que servir de algo, ¿no? Eso no funcionaría Será mejor que me lo piense Creo que no Creo que no La puerta y la ventana estaban cerradas Están cerradas, así que... No sé... A ver, a ver Estaba cerrada Cerradas, no creo que se puede utilizar El dardo con la puerta Lo recoge Y se lo lleva Será mejor que me lo piense Vale Y si pongo el pez aquí... Tendría que hacerlo desde el suelo Tendría que hacerlo desde el suelo Vale Esa haría que el gato bailara Esperaba que no le diera un infarto Ahora me quedo con la cámara No quería arriesgarme a poner furioso A ese animal agresivo Poniendo la mano a tan poca distancia De esas garras No tenía una bandera conmigo Así que el mástil Tendría que quedarse así Claro, pero no quiero el mástil Quiero la cámara Vale, ahora sí Usar la cámara Con el árbol Y lanzar la pelota Lo que no sé... Claro Ahora... Para eso servía el otro mástil Iba a decir No sé si habrá que colocar Este objeto en el otro mástil Para confundir a Bronzo Pero no creo Puse la pelota en la catapulta ¿Apunté? Sí Vale, ha sido por pura suerte Pero había derribado El objetivo del teodolito De la punta del mástil Vale, ahora con Ransón sube Y ya puedo leer los planos Para descubrir no sé qué Algo habrá que descubrir ¿Qué narices está pasando aquí? Hola, Bronzo Yo también me alegro de verte ¿Tú otra vez? ¿Has estado toqueteando El objetivo de mi teodolito? ¿Dónde está? He tenido que salir por la ventana Para colocarlo No me fastidies Ahora voy a tener que hacerlo Todo otra vez Ahora no puedes La casa está cerrada Y las hermanas no están aquí Hay que fastidiarse Voy a tener que poner El objetivo de repuesto En el otro mástil He desperdiciado el trabajo De toda la mañana Voy a arreglar todo esto Y luego te voy a arreglar El cuerpo a ti ¿Me oyes? Sí Estupendo Aquí te espero Vale, ya puedo ir Vale, ya puedo ir Y a ver qué descubren los planos ¿Alguna habitación secreta o algo así? Tenía que echar un vistazo a esos planos Oye tú Lárgate de ahí inmediatamente Pues no va a ser tan fácil Vente lejos No va a ser tan fácil Me está viendo Ah, me puedo llevar el teorolito Que lo va a robar ¿Y ahora qué? ¿La red? No Era el teorolito de Bronson ¿Qué hago con el teorolito de este hombre? No quería preguntar nada más al chico Vale, usar el teorolito con la barca No, a lo mejor Si ponía el teorolito en la barca El chico se iba Y Bronson se quedaba sin teorolito Pero no No lo puedo volver a colocar Así que eso está bien No creo que haya que esperar A que Fonda o algo Tenía que echar un vistazo a esos planos Aparece siempre Oye tú Lárgate de ahí inmediatamente Y mantente lejos Vale Podría usar el teorolito Para ver los planos desde lejos Dice mantente lejos A lo mejor No quería una red de pescar Sí, ya lo probé antes Le quito la escalera y lo dejo ahí arriba Sí Sí, sí Ahí te queda Hola ¿Qué te pasa, Bronson? ¿Estás colgado? Esto, Bart, te voy a matar por esto Bájame de aquí ¿Qué? ¿Qué me vas a matar? Jolín, Bronson ¿Me has convencido? Me sentí un poco culpable A Bronson ahí arriba Pero no mucho Claro Vale, me llevo el marcador El marcador era una cosa brillante y reluciente Y yo tengo una debilidad por las cosas brillantes y relucientes Ahora sí Ahora no me puede decir No me ve No puede bajar de ahí Así que ahora sí que puedo leer los planos Y me he llevado un marcador Y me he llevado el Teodolito Que seguramente va a servir para más adelante Con Bronson fuera de mi vista Por fin podía mirar bien los planos Los dibujos de ingenieros no me decían mucho Pero una cosa estaba clara Estos planos eran de un hotel de lujo Inspirado en los piratas De cinco plantas y doscientas habitaciones Otro punto negro en el paraíso Era el marcador electrónico que Bronson utilizaba con su Teodolito Eran los planos de Bronson para el Hotel del Infierno Vale, ¿y ahora? Volver arriba Quizá las hermanas aparecen ahora Y es cuando les digo Les doy los planos Mira, están aquí Se ha subido ahí por su propio pie Vale, tú también le podías haber puesto la escalera, ¿no? Pero no, se ha sentado ahí A charlar No, no le puedo colocar la escalera ¿Cuál es la palabra mágica? Mala suerte Yo estaba pensando en Alakazam Tengo tus planos, Bronson Sé lo del hotel ¿Y qué? Esto es entre las damas y yo Esas dulces ancianitas confían en ti Esto no es lo que querían La gente como ellas no sabe lo que quiere En vez de desperdiciar su dinero en este mausoleo Yo puedo hacer que saquen beneficio Pero se lo tendrías que haber consultado primero Si te bajo, ¿me prometes que dirás la verdad sobre tus planes? Te lo prometo ¿Y que llegarás a un acuerdo elegante con la señorita Frost y la señorita Mina? ¿Elegante? ¿Qué tiene que ver la elegancia con la arquitectura? Vaya, vaya Vas a tener que quedarte ahí hasta que le encuentres el sentido Eres una rata Te veo luego, Bronson Hola, quería preguntar Eso no importa ahora Ayude al pobre señor Bronson Hasta que no le ayude no me dejan La escalera no la puedo usar Así que... ¿Sabes? Te queda bien lo de estar colgado de un mástil ¡Bájame! No, hasta que las señoras hayan oído exactamente lo que tenías planeado No tenía nada más que hablar con él Vale, hay que convencerlo ¿Cómo? Ya me había cansado de reírme de Bronson Ya me había cansado de... Hola, quería preguntar... Eso no importa ahora Ayude al pobre señor Bronson Estaba cerrada ¡Jóven! Vale, ya lo sé ¿Y ahora? Y le doy directamente a los planos Mire los planos de Bronson Esto no me dice nada No lleva las gafas de leer Ah, espere Sí, ahora lo veo Lo veo todo muy claro Ese hombre tiene planeado construir un hotel enorme Bronson es un embaucador presuntuoso Mina, nos ha tomado el pelo Me alegro de que no firmáramos ese contrato Ah, como odio a los embaucadores Especialmente a los presuntuosos Ya vale, Mina Señor Bronson Puede considerarse una persona non grata Sí, cabe Canem Sea tan amable de soltarse de nuestro mástil Y salir inmediatamente de nuestra propiedad Bájese Desenrédese Salga Oye Corta el rollo vieja loca ¿Cómo se atreve? Mina no está loca Solo totalmente excéntrica Sí Como una cabra Ya Esta vista es encantadora Pero le agradecería si me dejara entrar en el museo Por supuesto joven Estamos eternamente agradecidas por haber descubierto a este canalla Mina, la cerradura Gracias señoras Stobard Sea un buen chico Quítame a estas arpías de encima ¿Qué piéndose? Si esna Música 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 Gracias por ver el video